Que transita mi racita youtubera, bienvenidos a la continuación de State of DK, como los quiero raza, como los quiero, que por cierto Búsqueda de base, búsqueda de la base, a ver, a ver, a ver A ver, un zombi blindado Quiero ir a hacer ese Vámonos Chicarrito bien acá, raza bien calladito Y todo el pedo A ver, antes de moverme raza Vamos a acomodar aquí unos pinches Configuración perrona Ahí está, estamos listos ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Ah mira ahí tenemos otro pinche carrito igual Lo que tiene este carrito es que no es tan escandaloso raza Como el otro deportivote Como el otro deportivote ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡pum! 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 Buenísima madre Pero no hay ni nadie Que me ayude, no mamen No, 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 no Ah, shit Fuck Ah, me quedan cinco balas Headshot Headshot Ah, otra vez No Ya se me olvidó Como te tragas estas madres No mames No, 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 no Corre, 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 corre No Ah ¡Suscríbete! ¡Ah! A ver qué pedo ¡Ah! Ya me cabronaron Voy por el carro ¡Ah! ¡Gracias! Hombre, esta pinche vieja es imparable ¡Quítate! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Amoverá! ¡Ah, chingada tu madre! ¡No mames! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Confirmed. Creo que podemos eliminar la peligrosa. ¿Qué piensas? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso no era lo del zombie blindado. Apenas iba a ser. ¡Vamos! ¡Hija de perra! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ya no lo chingamos! ¡Tanto pedo para cagar aguado! ¡Eh! ¡Solito se lo madrio! ¡No más! ¡Qué carro! ¡Qué carro! ¡Ah! ¡Horda zombie! ¡Horda zombie! ¡Horda zombie! ¡Ah! 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 ¿Me permites? Estoy basculeando. Me ocupo medicina si no tengo. Me ocupo medicina. Me ocupo medicina. Me ocupo medicina. Me ocupo medicina. ¿Y sin armas? ¡Puro pinche! ¡Puro pinche! Me ocupo medicina. 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 ¡Uy! ¡Moloto! ¡Qué escandalazo! ¡Chinga madre! ¡Bien balas! ¿Te podrías encargar de ese pinche zombie? ¡Nada! ¡Ahí está! ¿Es el que andamos buscando? Ahí está. ¡No! ¡No tengo suficiente espacio para esto! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! Puntos. Hay otra. Otra misión sigue. Ahorita voy a ir para allá. Apermiso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Ya te estabas tardando! Resistencia. Vamos a hacer esto. ¿Qué pedo? Eh... ¿Deberíamos...? No. Deberíamos estar ahí. ¡Estoy enlazando! ¡Estoy enlazando! ¡Estoy enlazando! Vamos a ir hacia Marshall. Creo que sé un lugar que nos puede ayudar. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¡Vamos a Marshalls! No... Necesitas... No hayas... No hayas... No hayas... El zombie en la puta puerta Vámonos Vámonos Hasta Marchals A ver Hasta la pinche calle Nada más si está lejos Horda zombie Ya no hay horda zombie Se acabó la horda zombie ¿Qué piensas? Smappy Sí ¿Qué piensas? Ah, hasta Marchals Parenos a otro pinche pueblo Horda zombie Horda zombie Bueno, esta camioneta ahorita Me está dando muy buenos resultados Con permiso Con permiso Con permiso ¿Qué es lo que pasó con Lili? 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 No lo traté bien Y al final que me convirtió 18 Dile a mi padre que me iba a ir a Danfors Y me iba a ir a la escuela ¿Sí? Creo que ya me pase Sí, me pase No, no es cierto No, no es cierto No es cierto Me puedo ir por el puente del otro lado Y va a ser mejor Que me puedo ir por el otro lado Ups, ese carro no estaba ahí Oh, chido esta madre, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó con Lili? Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que pasó con Lili? ¡Jesús! Eso no parece que fue tu peligro No quiero No quiero Yo quiero esta casa Ya te cagabas wey Ni se me hace chido, hasta tiene segundo piso o no? Yo le voy a escalar, no, pura verga Es segundo piso, ni que segundo piso Y ahora? Con permiso señor zombie, yo quiero esta casa Horda zombie! Ya no hay un horda zombie Y ahora que? Bueno, esas son algunas opciones al menos Puede haber más allá si mirar Voy a pensar en eso Claro, es una gran decisión, entiendo Solo recuerda Tres puertas Puta madre, y mi... ah, que está Vamos a interceptar la horda zombie! Que? Que? Y ahora? Pasámonos hasta la base Pasámonos hasta la base Quiero cambiarme de base Aaaaah 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 Ay, un puto ahí estaba escondido Ajá, te fallo putito Creo que estos pinches camionetas están más perras Oh shit Una gorda zombie se acerca a la base A mi camino No! Aaaaah Al rescate! Bueno, si este camioneta le da un poquito más recio Estaría chido Horda zombie! Ya, se acabó la horda zombie Horda zombie eliminada Mmmmm No más hordas zombies Caza un zombie Podrido Justo tiempo Justo tiempo Es después, oiga Ya estoy ocupado Pasar las roquitas estas Pasar las roquitas estas Pasar las roquitas estas Pasar las roquitas Pasar las rojas 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 Póplinos Regimentos Las rojas Acajadas Si no entiendes con estas instrucciones, el ejército no prenderá la responsabilidad por estar tomado por Zed. Gracias. Y por América. Vamos por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Incoming! ¿Incoming qué? ¡Incoming! 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 ¡Incoming!